¿Qué tal el primer entrenamiento en Río? ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué tal la ciudad? ¿Qué tal todos los tramos que hicieron hoy en la cancha? Hola Nico, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo bien, muy tranquilo hoy en entrenamiento. Es bueno poder ya estar aquí, conocer un poco el ambiente, el lugar donde vamos a estar. El entrenamiento hoy fue un poco de pelota parada, creo que vamos acercándonos un poco a lo que quiere el entrenador. Y nada, estar convencidos y preparados. ¿Con cuánta confianza llegas luego de tu partido contra Ecuador y de haber alternado el partido contra Colombia? Tengo mucha confianza, más allá de lo que haya podido hacer en Ecuador. Creo que el grupo fue el que logró esta importante hazaña, importante triunfo y siempre trato de estar preparado y concentrado para cuando me toque estar. Y la confianza hacia mí siempre es positiva. Hablando de confianza, hace unos días tu papá declaraba sobre el sacrificio que te conllevó llegar hasta donde estás. Y que obviamente tienes objetivos mucho más grandes. Pero, ¿crees que estás en un punto de quiebra, un punto de partida para consolidarte y seguir logrando cosas en la selección? No estuve enterado mucho de lo de mi papá, me sorprende. Pero siento que he crecido mucho durante este corto tiempo que he estado en el extranjero. He mejorado, me ha agarrado con mucha más personalidad y ahora estoy feliz de estar aquí con la selección. Y el tiempo de ir a si me consolido, no, solo voy a entregar lo mejor aquí en la selección y darme íntegro con el grupo. ¿Recibiste algún consejo o alguna felicitación por parte de Miguel Trauco antes o después del partido con Ecuador? Después del partido me felicitó, me llegó un mensaje. Creo que es bueno recibir el apoyo de tu compañero. Más cuando sabes que es tu compañero de competencia en el lado izquierdo. Pero tratamos de siempre ser buen amigo, buen compañero. Y la competencia creo que aquí es sana. Y siempre va a estar el que mejor crea conveniente el técnico. Y Miguel y yo estamos al 100 y solo es decisión de Ricardo. Hay varios cambios en las últimas convocatorias con respecto a la convocatoria de la Copa América 2019. ¿Sientes que eso es una ventaja, una desventaja por la cantidad de nuevos jugadores que van llegando? Pienso que es el mismo grupo que vino en la Copa América pasada, con algunos cambios. Pero la base creo que se mantiene. Eso es importante para cualquier selección. Y ya cuando algunos compañeros o jugadores se van integrando, van agarrando el estilo del juego que quiere el comando técnico. ¿Para qué se apruebe esta Copa América? Para entregarlo todo y llevar la Copa a casa.